Quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer que en el discurso de usted ayer recordó que 50% de los colombianos no votamos por Petro y que esperamos equilibrio, que se respete la ley y por supuesto se nos dé las garantías. Y si bien el Centro Democrático es el único partido que representa esos 10 millones y medio de colombianos que no votamos por Petro, esta es una buena oportunidad para resaltar lo que pasó en el gobierno pasado y que usted hace un balance económico del gobierno en el discurso de ayer. Si se vieran las cifras económicas que usted presentó el día de ayer por sí solas, parecería que hubiera sido un error cómo el gobierno manejó las finanzas. Pero gracias a ese manejo logramos ser el país número 12 de acuerdo a Bloomberg en la superación de la pandemia. Logramos ser el tercer país de la OCDE con mejor crecimiento económico. Adicionalmente, logramos vacunar más de 36 millones de personas. Así que esos resultados son del gobierno anterior, pero particularmente es lo que permite que hoy el país crezca por una senda de crecimiento económico. Que el gran reto de este gobierno es traducir ese crecimiento en desarrollo social, no en ahogar el sector productivo y mucho menos con reformas sin plantear austeridad, eficiencia y ahorro en el gasto. Gracias.